Música Ay, ay, ay mis amigos, de esta manera comenzamos el día de hoy 25, 25 de junio del 2023 Con nuestros pirostes Guillermo y Luz Reyes Ahí estamos Es pinosa Claro que sí Guillermo es pinosa Es pinosa, ahí estamos Vamos bailando, vamos bailando Ahí estamos con el chuto Vamos, vamos, vamos Eso sí Qué bonito Ahí está Guillermo es pinosa Vamos, 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 vamos Vamos Luz, vamos, vamos, vamos Eso ¡Va esta manera, seguidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Guillermo Espinosa y Luz Reyes. ¡Ay, ay, ay! Guillermo Espinosa es cierto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! Ahí estamos, entonces, en ese tercer día. Vamos dirigirnos hacia la plaza principal para posteriormente dirigirnos al lugar del desayuno. Claro que sí. Seguimos, seguimos. ¡Vamos a la plaza! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, papá! ¡Ya es que yo! ¡Vamos! ¡Vamos, chelos! ¡Ah, chelos! ¡Chelos! ¡Hala chelos! ¡Haya, a ver si puedes! ¡No se pregunta! ¡Chelos! ¡Lucha, salucha! Claro que sí. ¡Percia, arroyo, palacio! Seguimos, mi hermano. ¡Qué bonito, qué bonita esta costumbre! De la linda tierra de Guarizca. Guarizca querido. Ahí vamos, nos dirigimos de esa manera ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Este se agarra así? ¿De acá? ¿De acá? ¿Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda? Ahí estamos, claro que sí Buenas, ¿cómo está? ¿Qué es? Qué bonito, qué bonito Arriba San Pedro Acompañado de la orquesta Iberoamericana Del Perú Vamos, vamos gollando, gollando Con prosa y elegancia Y eso sí De esta manera gollamos Y eso Vamos, vamos Qué bonito, qué bonito Y eso sí Y eso sí Ay, ay, ay Así se baila con prosa y elegancia Qué bonito Ahorita me voy a cambiar más Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, ay, ay Qué elegancia Qué elegancia, qué elegancia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Todo lo que sí De esta manera estamos haciendo el ingreso Hacia la plaza principal De nuestro querido Guarisca Claro que sí Nosotros nos dirigimos ya, ya Llegando, llegando A la plaza principal de nuestro querido Guarisca Guarisca Guarisca, querido Nos damos una vueltita de Roma Y nos vamos Qué bonito Ahí estamos Con la orquesta Folclórica Iberoamericana Del Perú Claro que sí Para seguir gollando, gollando Vamos, vamos, vamos Vamos Y eso Ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito Vamos Chuto, vamos, vamos Y eso sí Y eso sí Echa paso, echa paso Echa paso, vamos, vamos Ahí está Luz, cómo baila Cómo goza tu maría Cómo goza tu maría Bien, dale, dale Bien,ターale, dale Ahí estamos Así ya es, pasamos Vamos, vamos De esta manera, seguimos, seguimos. Eso. ¡Qué bonito! ¡Qué elegancia, qué elegancia! ¡Ay, ay, ay! De esta manera, vamos dirigiéndonos. Vamos dando vuelta a la plaza principal de Guarisca. Ahí estamos. ¡Qué bonito, ¿eh? Con la rica tunantada. Seguimos, seguimos. ¡Papá también tiene su palma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vas a pelar, chavita? ¡Vamos! 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 Claro que sí, seguimos, seguimos. de esa manera vamos continuando continuando con la orquesta iberoamericana del perú claro que sí y eso vamos 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 qué bonito qué elegancia y eso ahí estamos vamos vamos de esta manera nos vivimos en el estadio ay 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 qué bonito y eso vamos vamos ahí está un chuto más qué prosa que le hace vamos 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 qué bonito eso 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 vamos 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 bailando a ver con prosa y elegancia eso vamos 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 rico eso sí eso sí vamos 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 claro que sí dale qué bonito qué bonito ahí estamos vamos 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 Y eso Vamos, vamos ¡Epa! De esta manera ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Así se baila, así se goza En la linda tierra de Guarizca! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera nos dirigimos A la casa de nuestro amigo Ronald y Cintia Para el rico y delicioso desayuno ¡Y eso sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Vamos! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Y eso sí! ¡Dale, dale! ¡Con elegancia, con sabor! ¡Ahí están los chicos! ¡De esta manera vamos llegando Para el rico desayuno ¡Ay, ay, ay! ¡Como, almost! ¡Como, almost! ¡Como, almost! Echa paso a tonantera ¡Qué bonito! De esta manera vamos llegando ¡Ay, ay, ay! A la casa de nuestro amigo Ronald y Cintia Para el potente desayuno ¡Ahí estamos! Para el interruptor De esta manera vamos hacer el ingreso ya Para el rico desayuno al compás de la orquesta claro que sí con la orquesta iberoamericana del Perú vamos bailando por favor vamos a ella si le das a mi no me das tienen que decir pues chicas vamos vamos eso vale de esta manera ingresamos vamos Ronald vamos vamos eso ahí está ahí está el chuto vamos 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 hecha paso hecha paso en su mentira bravo bravo bravísimo claro que sí ahí estamos ahí estamos bueno bueno ahora nos vamos a las cocineras vamos a chablarnos la ollita a ver vamos 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 ahí están con las cocineras listo ya preparado listo y presto porque como ahí están ahí están los responsables de rico desayuno qué está pasando por acá a mí no me gusta que me graben ay 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 te voy a hacer cocinar a ti yo te voy a grabar mírame ay 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 golosa la señito de lo más rico que hay si uno claro claro el rico camotito ay 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 mami que se viene a ver dinos qué han preparado el día de hoy ay lo que ves está joven ay ay para degustar el cevichito claro que sí nosotros seguimos seguimos ay ay de esta manera comenzamos con el rico con el rico caldito de pescado ahí estamos ahí estamos con las responsables con las cocineras que nos harán degustar el día de hoy ahí estamos qué rico qué rico en la casa de nuestro amigo Ronald ahí estamos delicioso delicioso sopa de chorizo claro que sí la recazapita bueno vamos a los que ya están comiendo a nuestros priostes 2023 seguimos seguimos de esta manera ay ay provecho provecho mami provecho mira mira mi sopita de cacrejos ay 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 delicioso ofrecido por mi primo Ronald y su esposa Cintia muy agradecidos con ellos por la atención brindada en el desayuno del día 25 de julio claro que sí ahora mami tenemos que como en forma de agradecimiento hacerle emborrachar a Ronald y Cintia así como anoche provecho mami provecho está rico rico delicioso yo no he pensado comer este guarista pero acá no estoy comiendo claro que sí mami muchas gracias a Ronald y a Cintia ahí estamos nos amo mucho claro que sí mamita provecho provecho bueno papi ahí está dinos como te estaba el caldito como está está riquísimo este caldito de rana que nos ha ofrecido le agradezco bastante a Ronald y a Cintia muchas gracias claro que sí papá ahora sí nos toca degustar rico desayuno de ahí pasar luego hacerles emborrachar a Ronald y a Cintia claro menos que eso no se puede esperar provecho provecho papi ahí está uno de nuestros chutos el día de hoy provecho provecho papi choro lima ahí ahí de la victoria de la victoria de la victoria ahí está de gota 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 ahí está presente provecho papi provecho 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 conmigo ustedes provecho papi servimos ahí ahí mami provechito mami disfruten por eso se desaparecieron los chutos claro vinieron acá ahí 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 nuestro patrón San Juan Bautista la bendición para todos los carbones claro que sí papá provechito todos devotos hay ahora sí ahora sí vamos a degustar el rico caldito de rana de rana y de choritos ahí está ahí está claro que sí provecho mamá provecho provecho provechito conmigo de ustedes ahí está vamos degustando ahí está nuestra bailarina ¿qué ha pasado? ¿por qué estás alejado de los demás? a ver no había sitio pero ahora sí vamos a degustar para bailarnos todita la tarde mami así es con esta sopa va a levantar claro que sí provechito provechito ahí seguimos provecho papi provecho provecho ahí está seguimos con un rico caldito provechito 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 mami que lo deguste hola hola aprovecho papá provecho que ya viene el caldito ahí estamos provechito provechito provecho y que entre derecho ahí estamos bueno papá provecho provecho con un rico desayuno con un rico caldito provecho mamita provecho provecho seguimos seguimos con más invitados el día de hoy un rico desayuno provecho papi provecho 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 mamá no te han salido ahí está viene papá dos camarones te traigan ahorita claro que sí provecho provecho papá provecho provechito ay claro que sí papá ahí estamos claro provecho provecho mamá gracias le gustan provecho papá provecho ahí estamos buenos días buenos días provechito provechito papi ahora sí se viene nuestro bailarín estrella ahí estamos provecho mami ojalá no mami para eso que se alimenten bien con nuestro caldito ay ay provechito 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 mami provecho 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 mami disfrútalo 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 muchísimas gracias ahí estamos está delicioso ahora sí ya no hay palabras ante tanto sabor claro que sí provecho provecho papito que lo disfrute ahora sí vamos comiendo bien porque de ahí agarramos fuerzas y nos tomamos hasta las últimas claro que sí provecho provecho papi provecho aprovecho aprovecho ahí estamos provecho papá disfrute disfrute claro que sí provechito dice como la familia viene degustando el chuto el chuto el chuto desde lima para el mundo dice claro que sí chuto provecho con el rico cevichito y chufa de mariscos ahí estamos provecho provecho mamita muchas gracias claro que sí provecho provecho papi vamos degustando el rico el rico cevichito a ver cómo está el cevichito mami ya sabroso ay no hay palabras un platito más te lo pedirás gracias gracias te lo espero entonces ay claro que sí provechito provechito provecho papi provecho muchas gracias amigo ahí estamos vamos degustando aquí está el muchachón qué está pasando papi provecho provecho muchas gracias ay ay cómo está hijito está rico el ceño sí no sí sí eso ya está donde va continuamos vamos 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rosa, rosa! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡De esa manera seguimos, seguimos! ¡Claro que sí! Con la Orquesta Hidroamericana del Perú. Siempre, siempre con los muchachos. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Con los más solteritos, nos dice! ¿Será cierto? ¡Ay, ay, ay! ¡Todos son mentirosos! ¿Cómo que todos son mentirosos? ¡No creo, mami! ¡Ellos están solteritos! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Ja, ja, ja! Alan Becker, siriaco, camacuari. ¡Saludos! ¡Para Reana, siriaco! ¡Saludos, mami! ¡Al hijita, hijita! ¡Me imagino! ¡Claro que sí! ¡Mientras nosotros seguimos! ¡Aquí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Hoy día me aprendo un paso sí o sí! ¡Vamos! ¡Eso pues sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, Ronald! ¡Vamos, Ronald! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso! ¡Ahí está! ¡Gracias por el rico desayuno! ¡Vamos! ¡Con brosa generación! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gостando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esto dice así ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! De esta forma continuamos, continuamos con la rica tunantada, con los tunanteros de corazón. ¡Ay, estamos bailando, bailando! Esto no para. ¡Ay, ay, ay! Seguimos, seguimos. Seguimos bailando hasta las últimas consecuencias. ¡Gosha, goya, bailando! ¡Vamos! ¡Ahí está el sí, pues! ¡Ay, ay, ay! Está bailando casi, casi como yo, ¿eh? Casi, nomás, pero... ¡Claro que sí, bailando! ¡Vamos, vamos! Seguimos bailando, bailando... Seguimos bailando, bailando... Con la orquesta folclórica iberoamericana del Perú. ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso, sí, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Y eso! ¡Qué elegancia, qué elegancia! ¡Y eso, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos bailando! ¡Y eso! ¡Qué elegancia, qué elegancia! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡De esta manera vamos bailando, bailando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué elegancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ronald! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Qué elegancia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso! ¡Vamos, vamos! ¡Claro que sí seguimos! ¡Eso! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Rico! ¡Ahí estamos, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera continuamos. De esta manera hacemos el ingreso. ¡Y eso! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¡Y eso sí! Con prosa y elegancia. Hacemos el ingreso, entonces. La buena, Chale, está en acción, ¿eh? ¡Seguimos, seguimos! ¡Claro que sí! ¡Vamos, hacemos el ingreso con la orquesta, entonces! ¡Ya se viene, se viene! ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera hacemos el ingreso. ¡Ahí estamos! ¡Esperamos a la orquesta un rato! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Hacemos el ingreso con la orquesta! ¡Qué guapa! ¡Claro que sí, la orquesta ya se viene! ¡Claro que sí, la orquesta está en acción! ¡Pero, per, per! ¡Un, dos, ahí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Eso sí, dale! ¡Qué elegancia, qué elegancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Dale! ¡Es así como ingresamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Con prosa y elegancia! ¡Con el arriero menor! ¡Vamos! ¡Y eso sí, qué bonito! ¡Qué elegante, qué elegante! ¡Los nuevos valores de hoy en día! ¡Así, así hacemos el ingreso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡De esta manera se goza, se baila! ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¡Y eso sí, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Chuto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡De esta manera! ¡Y eso sí, vamos! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Seguimos bailando, bailando, mami! ¡Al compás de nuestra orquesta! ¡Eso, eso! ¡Qué bonito! ¡Eso sí, ahí estamos! ¡Vamos, vamos bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene nuestro primer Chuto! ¡Bailando, bailando! ¡Así, así seguimos! ¡Vamos, los dos arrieros! ¡Arriero mayor! ¡Arriero menor! ¡Ahí estamos, ah! ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera ingresamos acá al estadio de nuestro lindo pueblo de Iguarizca para seguir bailando y gozando hasta las últimas consecuencias. Es así como nosotros continuamos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, con toda la gente! ¡La gente linda! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, dale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De esta manera gozamos! ¡Y es así! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué elegancia! ¡Y eso sí! ¡Dale, dale! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia para bailar! ¡Unita más, arriero! Cuando uno lo baila en la cantada Lo baila con el corazón y alma ¡Y eso! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito! ¡Baitando! ¡De esta manera gozamos! ¡Y eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chuto! ¡Vamos! ¡Y eso sí! ¡Dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué elegancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo! ¡Bravísima, mis amigos! ¡Ay, ay! ¡Claro que sí! Es así como vamos a hacer La recepción de 15 casitas de cerveza Mami, vamos por la donación Vamos, unas palabritas, a ver Sí, eso es un agradecimiento por la parte de mis hijos De mi hija, Zenia Mi esposo, todos Estamos entregándoles su cerveciada, papi ¡Ay, ay, ay! ¡15 casitas de cerveza! ¡Sí, no! ¡Claro que sí, no, pero sí, no, pero sí, mamá! ¡Claro que sí, gracias! ¡Ahí estamos, papi! Y esa palabritas de agradecimiento, ¿verdad? Gracias a su persona Bueno, muchas gracias a este El tío Y Maxi Gracias A mis sobrinos No, a mis sobrinos Agradezco mucho ¿Ya? A mis compañeros corresponden ¿Ya? Muchas gracias Y a don Elegio Gracias Ahí está, claro que sí Esa vía orquesta, vamos ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ricón! ¡Eso sí! ¡A la familia de Inciso! ¡Ay, ay! ¡La familia de Inciso! ¡15 cajitas de cerveza, entonces! ¡Ay, ay! ¡Qué rico el néctar de la vida! Para disfrutar ¡Ay, ay! Es así también como hacemos... Quiero ser de mi pequeño cariño ¡Ah, ya! ¡Cámara, mira! ¡Ya! ¡Ya! Primeramente, denme cordial saludo a nuestro preoste a su linda esposa quienes hoy están cumpliendo con este compromiso en nuestro centro poblado Guarizca Grande con autoridad también aburo ese ejercicio esa benevolencia de estar haciéndonos divertir en nuestro Guarizca como de costumbre ¡Ya, plato! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Madre linda! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravísima! ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ricón! ¡Ricón! ¡Bravo en rega este pequeño cariño de parte de la señora Sonia Lina Blanca ¡Aquita linda! ¡Les quiero mucho! ¡Con todo cariño! ¡Y les felicito a ustedes que están pasando la fiesta! ¡Y yo quisiera que no se pierda y siga adelante toda la vida nuestra fiesta! ¡Qué lindo es bailar nuestra plantana! ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Aquí le hago presente el lindo! ¡Ahí estamos! ¡Bravo! 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 ¡Mierda! 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 ¡Ahí están! ¡Mis nuevos soles! ¡Bien! ¡Aricita! ¡Mierda! Ahí estamos Ahí está, toma la cajita de cerveza, mami Ay, gracias, gracias Muchísimas gracias Ay, claro que sí, bravo, bravo, bravísimo Esa es la entrega de una cajita de cerveza más entonces Eso Sírvete esa cajita de cerveza entonces Y eso sí, vamos, vamos, vamos ¡Epa! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Reno! De esta manera seguimos Y eso sí, dale, dale ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Faitando! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vasando, vasando! ¡Y eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y eso sí! ¡Qué sabor! ¡Qué elegancia! ¡Vamos, vamos bailando, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos bailando, chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso sí! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y eso sí! ¡Vosa, rosa! ¡Vamos, vamos, chuto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! de esta manera seguimos y ya se viene la cerveciada vamos papi por acá por favor por acá papi y mami vamos por acá esas palabras papi ya vamos bueno primeramente muy buenas tardes con cada uno de ustedes el principal aquí al tío Guillermo y a la tia Luz de parte de mi familia les voy a brindar 5 cajas de cerveza así como me he ofrecido tia Luz y Guillermo las 5 cajas de cerveza y eso vamos y eso vamos 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 esa palabra de agradecimiento mami por favor muchas gracias muchas gracias muy agradecido gracias gracias hay hay otra cerveciada a ver vamos por la segunda cerveciada hay hay que bonito se viene otra cerveciada a ver vamos Ay, ay, vamos con esta vida, por favor, vamos Ay, 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 claro que sí, esta viva, vamos Esto, vamos chicos Esto Vamos, vamos Ay, ay, ay Vamos, vamos Agua Ahí estamos con la viva respectiva La cajita de cerveza por el donado del dinero